Que vivan los estudiantes, a quien de nuestra alegría Son la vez que no se asustan, ni animal ni policía Y no le asustan las palas, ni el ladrón de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes, que rujen como los vientos Cuando le meten al oído, sotanas y regimientos Bajarillos libertarios, igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que se aprecho Y no se hacen sardomudos, cuando se presenten el hecho Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes, porque son la levadura El pan que saldrá del horno, con toda su sabrosura Para la boca del pobre, que come con amargura Caramba y zamba la cosa, que viva la literatura Caramba y zamba la cosa, que viva la literatura Que vivan los estudiantes, porque son la levadura Son aves que no se asustan, ni animal ni policía Y no le asustan las panas, ni el agar de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes, porque son la levadura Me gustan los estudiantes, que rujen como los vientos Cuando le meten al oído, son canas y regimientos Bajarillos libertarios, igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva la esperimenta Caramba y zamba la cosa, que viva la esperimenta Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiendo que son precios Y no se hacen sordo, cuando se presenten ellos Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba la cosa, que viva la blatura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura Nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las palas ni el ladrón de la jauría Caramba, esa mala cosa, que viva la cronomía Caramba, esa mala cosa, que viva la cronomía Caramba, esa mala cosa, que viva la cronomía La boca del pobre que come con amargura Caramba, esa mala cosa, que viva la literatura Caramba, esa mala cosa, que viva la literatura Que viva los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las palas ni el ladrón de la jauría Caramba, esa mala cosa, que viva la cronomía Caramba, esa mala cosa, que viva la cronomía Caramba, esa mala cosa, que viva la cronomía Caramba, esa mala cosa, que viva la cronomía